¡Hey amigos! ¿Cómo están? Esperando que se encuentren de maravilla. Leonardo Sánchez, mejor conocido como el buen Leonardo, los saluda desde Rosarito. Nos encontramos en el Baja California Center, donde se está llevando por cuarto año la Convención Calimax. Y ustedes se preguntarán, ¿qué es la Convención Calimax? Entonces, no se preocupen porque a lo largo de este video les voy a platicar todos los detalles de lo que esto significa. Pero lo que sí te voy a decir es que allá adentro están pasando cosas que tú, cuando visitas en la tienda Calimax, te vas enterando un poquito después, porque aquí se están viendo las innovaciones, nuevos productos, nuevas alianzas. Y todo esto con la única finalidad de que tú tengas una buena experiencia cuando nos visites en tienda. Así que acompáñenos y vamos a vivir esto que es la cuarta Convención Calimax 2023. ¡Abraz! Amigos, pues ya estamos adentro y lo primero que nos encontramos es el módulo de información de recursos humanos. Déjame decirte que son tres días de convención donde nos va a visitar gente de todo el estado. No sé si tú sepas, pero en el grupo Calimax hay más de 100 tiendas hasta el momento, en diferentes formatos. Y bueno, toda la gente que nos visita es para aprender lo que viene en el futuro próximo de Calimax. Así que acompáñenme porque adentro hay muchas cosas bien interesantes. Oigan amigos, Calimax tiene su área de innovación y desarrollo y aquí a mis espaldos se encuentra el área de tecnología, donde encontramos los diferentes gadgets que encuentras en las diferentes tiendas de Calimax. Bueno, déjame decirte que a Maxime la puedes encontrar en alguna de las tiendas. ¿Y cómo te puedo ayudar? Cuando tú llegas a la tienda y de repente si no sabes dónde se encuentra un producto, tú le preguntas directamente a Maxime y te lleva hasta el pasillo, ¿eh? ¿Te gustó, verdad? Amigos, les presento a Gustavo y les presento a este, que es un carrito inteligente que nos va a ayudar bastante en nuestra experiencia de compra, ¿no es así? Exacto, es un carrito que va a fidelizar al cliente. Lo que hace es darle una compra sin fricción al cliente, en la cual puede simplemente llegar, tomar el dispositivo, colocar sus bolsas y ya ir almacenando sus productos a la vez que va haciendo la compra. Además, el carrito cuenta con dos cámaras laterales también, dos cámaras que miran el carrito y dos cámaras más que apuntan hacia afuera que van escaneando las góndolas y van viendo qué producto falta, qué producto está fuera de lugar, precios equivocados. De repente vamos en la tienda, agarramos un producto, no sabemos cuánto cuesta, aquí inmediatamente está dando el precio. En el mismo momento puedo estar o poniéndolo en el carrito y viendo cuánto cuesta o simplemente escaneo el código de barras, me va a decir cuál es el precio y yo decido si lo pongo o no. Si lo quiero llevar, ahí lo coloco y ya está, me queda dentro del carrito. Y en la convención Calimax 2023 tenemos el stand de las marcas de casa que cada vez son más, te las quiero presentar pero para eso quiero que me acompañes acá adentro. Se está llevando a cabo una capacitación, es súper importante porque nosotros los colaboradores somos los representantes de las marcas y entre más informados estemos te podemos llevar a ti una mejor atención. Y ahora sí, te presento los artículos de las marcas de casa. ¿Qué son los artículos de las marcas de casa? Son productos de muy buena calidad a precios muy accesibles. Cada vez son más productos que se están integrando a las marcas de casa y te recuerdo, cada que vayas a la tienda tú puedes ahorrar una lana llevándote productos de buena calidad a precios súper accesibles. Oigan amigos, pues la convención es muy grande y caminamos y caminamos para visitar uno que otro stand y ahorita nos encontramos en el stand de PepsiCo. Fíjense, hay personas que bien a gusto están sentaditos porque de tanto caminar, pues uno se cansa, ¿no? Seguramente si nos visitas en Calimax Plus y algunos otros Calimax te habrás dado cuenta que en Calimax tenemos bien presentes que hay diferentes estilos de vida. Es por eso que tenemos esta área, Gourmets y productos especializados. Y aquí los tenemos, ¿no? Muy variados, donde encuentras desde botanas saludables, productos libres de gluten, algunos productos libres de azúcar y muchas otras cosas, ¿no? En Calimax siempre estamos preocupados por el medio ambiente y lo que nosotros podemos hacer para ayudarlo. Por eso tenemos una colaboración muy importante con nuestros amigos de Wastelab. Ellos tienen todo este modelo de reciclaje en colaboración con nosotros en Calimax. ¿A poco no? Es una colaboración bien bonita. Aplauso para Wastelab, aplauso para Calimax. Bravo, bravo. Y de tanto caminar, pues nos da ambrita y llegamos a un stand que huele riquísimo. La proteína de Maxville en este stand donde precisamente nos muestran las diferentes opciones de carne que tenemos porque muchos de ustedes saben que Calimax empezó como una carnicería y es uno de nuestros productos estrella. Ahorita lo que están dando son tacos de arrachera y chistorra, lo dije bien. Buenísimo, buena calidad y a un muy buen precio. Son las 12 del día, las 12 del mediodía del primer día de la convención de Calimax y a mis espaldas se encuentra uno de los stands pues también más visitados, más concurridos porque estamos ya prácticamente en veranito, ¿no? Y es momento de refrescarnos. Oigan, y a la convención de Calimax vinimos a aprender, a pasarla bien, pero también a ganar premios. Síguense que en el escenario principal también es un buen momento para que ellos de manera masiva nos platiquen todo lo que trae nuevo para este 2023. Y a Calimax nos gusta apoyar el deporte. Y amigos, socios comerciales, todos de Tijuana y se lucieron como todos los años con un bello stand que pusieron. Andan haciendo dinámicas, regalitos y muchas cosas más. Así que amigos, todos de Tijuana, les deseamos todo el éxito del mundo en esta temporada 2023. Calimax, empresa orgullosamente baja californiana, al igual que nuestros amigos de Carnes Frías, Rosarito. Compartimos su historia y compartimos muchos momentos que han sido bastante exitosos. Cuatro años de convención y ustedes, Mario, han estado a los cuatro años. Los cuatro años hemos estado aquí. Este, el primer año obviamente para ver cómo funcionaba y nos encantó. De hecho, creo que nos impactó este nivel de evento. Nunca nos había tocado participar en un evento tan grande. Qué bueno que la están pasando bien, porque veo que van bien cargados. Es la primera vez que nos visitan, ya habían participado. Yo, es la primera vez. Y me nota que también nos llevas bien cargados, ¿no? ¿Qué tanto llevas por ahí? Pues llevo muchas cosas que me he ganado y otras cuantas que me han regalado. Por ejemplo, el sombrero que me lo gané. Este te ve perro, ¿eh? ¡Guau, Calimax! Están luciendo, ¿eh? Tiene tres días de convención, estuvo bastante bueno. Aprendimos, comimos, convivimos y conocimos todo lo que viene, ¿eh? Por eso yo te quiero preguntar a ti que estás viendo este video. ¿Qué te pareció? ¿Qué es lo que más te sorprendió? Ponlo en los comentarios. Te queremos leer porque en Calimax nos gusta conocerte. Nos vemos en el próximo video. Yo soy Leonoro Sánchez, mejor conocido como el buen Leonardo. Y decimos... ¡Vamos! ¡Adiós! Gracias.